Estamos prontos a la salida de Black Ops 6 y ya en la beta hemos podido tener una probada del juego, pero de cara a la salida oficial quiero que recapitulemos las mejores armas en la historia de la saga Black Ops, o al menos las más icónicas, esas armas que han estado presentes en todas las entregas y que han marcado un antes y un después, y claro, por qué no, que esperamos ver de nueva cuenta en Black Ops 6. Antes de empezar les aviso que para este top elegí armas que sean prácticamente exclusivas de la saga Black Ops y que sean lo más icónico aquí, es por eso que armas como la M16 y la FAL no tienen cabida en este top. Déjenme abajo en los comentarios para ustedes cuáles son las mejores armas de la saga Black Ops y ya sin más, vamos con el top. Empezamos el top, cómo no, con la legendaria Comando. Estamos hablando de un arma que no aparece en demasiadas entregas, pero que aún así es bastante mítica. Hablamos de un fusil de asalto automático que cumple básicamente la función de ser una M4, un fusil bastante equilibrado, con más precisión pero con menos daño que otros como una Galil o como una FAMAS. El arma fue sin lugar a dudas una insignia durante las misiones de Vietnam durante la campaña y en el multijugador, si bien no fue meta como tal, sin dudas es un arma excelente para aquellos menos experimentados. En Black Ops 2 tuvimos un arma similar en cuanto a características y en cuanto a animaciones y es la M27, un arma que si bien en la vida real creo que se desprende de familias distintas, los parecidos tanto a nivel estético como a nivel mecánico son innegables, tienen la misma animación de recarga para empezar, pero fue hasta Black Ops Cold War que vimos una remasterización propiamente dicha de la Gran Comando, en la forma de la XM4. Este rifle también brilló bastante, ya que si bien mantiene su esencia fiable y versátil, el añadido del armero nos permitió explotarla mucho más y sacarle mucho más potencial a lo que sin dudas ya era un arma icónica. Pero si hablamos de armas populares, la M8 tiene que estar en la lista. En Black Ops 2 tuvimos su primera iteración y fue una auténtica delicia. Estamos hablando de un grandísimo fusil de asalto de ráfagas de 4 balas. Es un arma que viene a aportarle muchísimo al meta, ya que te incita a jugar de una para aquellos que gozan de una gran precisión, además de que tiene un diseño bastante curioso. Es en general un arma para gente con clase y especialmente amada por aquellos jugadores competitivos. Así se demostró en Black Ops 3, donde su segunda iteración vino casi calcada de la anterior, solo que adaptada a lo que es este juego. Ligeros cambios en el diseño, función en el meta igual, estadísticas bastante consistentes. Puede que no fuera un arma tan práctica, en ese sentido perdió bastante, pero si la sabes usar, le puedes sacar un jugo enorme. Al igual que a su versión de Black Ops 4, la Swordfish, que vino a cumplir las mismas características, mucho más similar a la de Black Ops 3 que a la de Black Ops 2, eso sí, aunque es verdad que se hicieron cambios significativos, como que ahora es un arma ballpap, o que accesorios como la puntería estable y el gran calibre de este juego, la hacen probablemente la mejor M8 de esta saga. Toca hablar de la fama, es un arma que aunque también hace parte del catálogo de la saga Modern Warfare, creo que en esa saga nunca fue tan mítica ni se le dio el gran rol del que goza aquí en las operaciones oscuras. Hablamos de un arma de configuración ballpap que hizo su debut en Black Ops 1, con la que muchos consideran la mejor de sus versiones, siendo una de las reinas del meta, junto con la G11, la KZ-34U y la Galil. A mí personalmente me resulta un poco molesto el retroceso de esta versión, pero no es nada que con un poco de práctica no se pueda solucionar. Brilla especialmente gracias a su alcance, daño o cadencia brutales para un fusil de asalto, y creo que se entiende por qué fue una de las reinas. En Black Ops 3 regresó como arma de DLC en ese paquete de armas míticas que se introdujeron junto a la Galil y a la M16, esta vez en forma de la F-FAR, y a decir verdad, no tuvo la misma magia que su predecesora. Quizás porque Black Ops 3 gozó de mucho más equilibrio y otras armas de base del juego ya le quitaban bastante protagonismo, pero aún así conservó mucha de su esencia y siempre era divertida de usar. Y regresó hace poco en Black Ops Cold War donde creo que vimos sin lugar a dudas su mejor versión, al menos estadísticamente hablando. La F-FAR 1 creo que tranquilamente supera la versión de Black Ops 1, replicando todo lo que hicieron bien sus antecesoras, pero llevándolo más lejos corrigiendo sus errores como el retroceso, además de que con el armero a su disposición era mucho más fácil que el arma se elevara y nos terminara entregando una grandísima FAMAS. Si se habla de Black Ops se tiene que hablar de la SCAR, mismo caso que con la FAMAS es un arma que también aparece en la saga Modern Warfare, allí incluso creo que más veces, pero creo que no llega a ser tan icónica. La primera aparición que tuvimos fue la SCAR H de Black Ops 2, un arma que sin dudas es meta, teniendo una rivalidad muy pareja con la AN-94 y estando levemente detrás de la FAL, pero aún así ocupando uno de los lugares más altos de este meta. Se caracteriza por un daño brutal que en manos de un buen jugador y con la configuración correcta se podía convertir en una de las armas más fiables del juego. En Black Ops 3 tuvimos un estilo de reimaginación del arma en forma de la Manowar, muchos dirán que no se parecen, pero para empezar tienen la misma animación de recarga. Y hablando de funcionalidad cumplen el mismo rol en el meta, de ser armas de fuego pesadas, de ser fusiles que peguen duro, hechos para quienes pueden manejar el tema del retroceso fuerte. Y su última versión de momento la vimos en el legendario Black Ops 4 en forma de la Rampart 17, sin lugar a dudas la versión definitiva de la SCAR, dándonos un fusil mucho más equilibrado en todas sus estadísticas, pero que contaba con el gran accesorio de Gran Calibre 2, que la convertía en el arma automática con más daño de todo el juego, una locura que pone a la SCAR en el lugar que se merece, entre las mejores. Una sniper tenía que entrar aquí sí o sí, sin lugar a dudas ese tenía que ser el gran balista o Locus. Estamos hablando del sniper más representativo de la saga Black Ops. En Black Ops 2 hizo su debut siendo el mejor sniper del juego después del nerfeo del DSR, siempre se caracterizó por su fiabilidad, por su gran manejo, por una estética brillante y por un mecanismo de cerrojo que hacía que dar los tiros fuera tremendamente satisfactorio, además de que sin dudas el arma insignia de los Quickscopers. En Black Ops 3 el arma pasó a llamarse Locus, donde conservó sus características, pero se adaptó nuevamente al futurismo, un sniper versátil como pocos, con un tiempo de apuntado increíble, simple y sencillamente fuera de categoría, dándole a los que saben de sniper una herramienta sin igual. En Black Ops 4 tuvimos una nueva iteración y aquí se mantuvo con una calidad increíble, es de destacar especialmente Locus porque la saga Black Ops es una que nunca ha brillado por sus rifles de francotirador, pero que en esta serie de armas nos entregó de lo mejor que vimos y de lo más icónico. Pasamos a la N-94, otra arma que todos le tenemos muchísimo cariño, es como una respuesta por parte de la saga a las icónicas AK-47 que nos entregó los Modern Warfare, estamos hablando de la que para muchos en la época de Black Ops 2 fue la reina de todo el juego, mostrándonos un arma muy equilibrada pero que jamás se sintió débil, con una muy buena precisión, con un daño bestial y con esa característica especial que ya todos conocemos. Las dos primeras balas de cada cargador salen disparados con una velocidad excepcional, haciendo que se impactan contra el enemigo, el time to kill del arma se reduzca drásticamente, uno de esos detallitos que hacen que las armas se inmortalicen. Lamentablemente en Black Ops 3 el arma no conservó esas cosas que le hicieron tan mítica, además de que le cambiaron el nombre por uno horrendo, pero eso no le impidió a Treyarch darnos una versión de la N más que decente, aunque teniendo la KN-44 en el meta no había ninguna necesidad de meter un arma así, mismo caso de Black Ops 4 en donde, si bien creo que si hacía falta, nunca terminó de brillar al mismo nivel, pero nada de eso quita lo icónica que fue y que por solamente lo hecho en Black Ops 2, creo que este legendario fusil se merece su lugar aquí. Es hora de los subfusiles y quiero destacar la VMP, otra arma de esas que le bastaron dos apariciones para convertirse en leyendas absolutas. El arma tiene cositas de la P90 en su diseño, pero de resto creo que es de las únicas armas originales que ha inventado esta franquicia, por lo menos en términos de fusiles, subfusiles y demás. Su primera iteración estuvo en Black Ops 3, donde sin lugar a dudas el arma ocupó el lugar de la reina de los subfusiles, destacando su gran movilidad pero también el gran daño y la precisión, teniendo esas características de fusil de asalto en un subfusil tal y como la Peacekeeper de Black Ops 2, pero a eso se le suma una mayor cadencia. Ya en Black Ops 4 el arma se llevó a un nuevo nivel, amainando un poco su diseño, pero aquí el estudio se volvió completamente loco, ya que decidió tomar todas las cosas buenas y potenciarlas, y tomar todo lo malo y eliminarlo con bufeos y con accesorios, dándonos una de las mejores armas de todo el juego, por no decir que la mejora. Repito que si bien no ha salido en demasiadas entregas, eso no quita el lugar que tiene en el corazón de los jugadores de esta saga. Ah, pero esta sí que es un clásico, la MSMC tiene que ser de esas armas que todos la recordamos, un grandísimo subfusil de Black Ops 2, debatiblemente el mejor de todos, de esos que te entregan un grandísimo daño y una muy buena movilidad a cambio de un poco de precisión, que los jugadores más expertos podrán explotar al máximo. Estamos hablando de un subfusil que dominó muchísimas lobbies en un juego excepcionalmente bien balanceado, destacándose por sus características como una de las armas más rápidas de todas. En Black Ops 3 regresó bajo el nombre de XMC, y fue bastante continuista con la anterior, quizás perdiendo un poco de su precisión, pero destacando por una gran cadencia y manteniendo su movilidad. La consideró una versión un poco inferior a la anterior, pero que aún así supo ganarse su lugar en el meta. En Black Ops 4 la tuvimos de vuelta, esta vez reimaginada como la SAW, un subfusil que perdió muchísimo en el terreno de las medias distancias, pero que ganó un gran daño y que la hizo de las mejores a nivel de espacios cerrados, ganándose el título de la mejor arma para los tryhards. Y en Black Ops Cold World nos trajeron la Milano, un absoluto subfusil meta, que probablemente supera a la MSMC original, haciéndola todavía más polivalente, funcionando mejor tanto de cerca como de lejos y entregándonos, a fin de cuentas, uno de los mejores subfusiles de toda esta franquicia. Vamos con un arma curiosa, la Peacekeeper de Black Ops 2, una reimaginación interesante de esas ACR que nos traía la saga Modern Warfare, pero aquí con un lavado de cara. En su primera iteración es un subfusil con un diseño asombroso, un color blanco muy bonito a la vista y tiene el gran título de ser la primera arma de DLC de toda la saga Call of Duty, la primera, y pese a todo estaba muy bien equilibrada. Era excepcionalmente precisa, tenía características de fusil de asalto, pero fuera de categoría. Nos ofrecía un arma muy fiable, perfecta para los menos experimentados, pero que nos daba una libertad en el movimiento como nunca antes lo habíamos visto. En Black Ops 3 se decidieron a meterla al terreno de los fusiles de asalto, a donde pertenece, bajando un poco su movilidad pero entregándonos gran precisión y un daño considerable y que le acercaron bastante al meta, además de que conservaba un lindo diseño, un color azul característico y sin dudas era un aporte a un meta que necesitaba un arma de estas características, cumpliendo a cabalidad el papel que tenían que haber desempeñado la ICR y la HVK. Y ya en Black Ops 4 nos entregaron a la absoluta cabra. Para este juego decidieron explotar todas sus virtudes, porque mantuvieron sus estadísticas, la movilidad es la misma, el daño es el mismo, pero además le añadieron el accesorio de puntería estable 1 y puntería estable 2, haciéndole el arma más precisa de toda la franquicia, convirtiéndola en un auténtico rayo láser, de esos que dan gusto utilizar porque además no se siente débil, un arma que fue evolucionando hasta convertirse en una de las mejores y de las más icónicas de esta franquicia. Y para terminar este top tenemos que hablar de la mejor y más icónica arma de toda la saga Black Ops, la Galil. Hablamos de un grandísimo fusil de asalto que fue evolucionando con el paso de las entregas. En Black Ops 1 tuvo la primera iteración y para muchos fue probablemente el papel más destacado de esta mítica arma, siendo un fusil completamente meta, muy práctico, con una gran cadencia. Es verdad que el retroceso es algo alto, pero se puede controlar, además de que el daño y la cadencia hacen el trabajo mucho más fácil, junto con una movilidad y una versatilidad como pocas. En Black Ops 3 volvió y creo que fue un poco decepcionante si no somos sinceros, el retroceso aumentó bastante y se hizo bastante difícil de usar, además de que armas como la Basilisco cumplían mucho mejor sus funciones y lamentablemente quedó como un arma de relleno. En Black Ops 4 regresó como la Graf, donde pudimos ver nuevamente todo su esplendor, haciendo sus aspectos negativos un chiste y dándonos esa bestia que todos conocimos en Black Ops 1, solo que potenciada por algunos accesorios y mejoras. Y ya en Cold War tuvimos una nueva Galil, muy consistente, muy continuista con las anteriores, que respetó su diseño, su lugar en el meta. Quizás no fue tan poderosa como nos hubiera gustado, pero no deja de ser esa leyenda de la que todos nos enamoramos y que representa perfectamente a toda la saga Black Ops. Y bueno mis amigos, eso fue todo por hoy, estamos en nuestro camino a Black Ops 6 y quería hacer un repaso de las mejores armas de esta saga, de las más icónicas, esperando que podamos ver una que otra en la nueva y flamante entrega de esta saga. Desde ya les aviso que haremos lo mismo con los mapas, así que sigan conectados. Disculpenme por esta ausencia de una semana, tanto en directos como en videos, la verdad es que he estado bastante enfermo y no he podido grabar y hacer los videos como me gustaría, este video nomás notarán que la garganta me funciona distinto y todo esto, pero ya me vengo sintiendo muchísimo mejor y ya me pondré a trabajar en videos mucho más grandes como la crítica a la comunidad zombie, guión que ya tengo escrito, solo me falta grabar, lo cual va a ser complicado, pero bueno, y también los 50 detalles de Cold War que están al caer. Pero eso, sepan que quería disculparme y que espero que me apoyen en los nuevos videos, pero por favor amigos, déjenme sus opiniones abajo en los comentarios sobre el tema de hoy. ¿Cuáles son sus armas favoritas de la saga Black Ops? ¿Cuáles son las que más les gustan? ¿Qué armas de este top les gustaría ver de nuevo en Black Ops 6? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos, más en un video como este. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo ya que yo traiga más contenido como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.